Estamos acá con Macarena Álvarez y Hugo Berossi, una vez representante, ella es representante y vice-representante de FURP. Bienvenido, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos el espacio el día de hoy. Bueno, ¿qué es FURP? No todo el mundo conoce y la verdad que tiene un trabajo enorme. Bien, la FURP es algo un poquito loco, teniendo en cuenta hoy en día, porque es un espacio de diálogo, intercambio apolítico. O sea, nos reunimos personas que pertenecen a diferentes partidos políticos o que no pertenecen a la política. La idea es el emblema o la frase que nos caracteriza es el intercambio fortalece. La FURP es una asociación civil que tiene representantes en toda la República Argentina, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y, bueno, lo que busca es capacitar a jóvenes líderes que se destaquen en algún ámbito en el que desempeñan sus funciones, ya sea en la parte política, la parte económica, social, cultural, y los reúne una vez al año en el programa emblema que es el Seminario País Federal. Donde nos juntamos los representantes de todas las provincias en Buenos Aires. Y vivimos una semana todos juntos, tipo viaje egresado. Convivimos todos en un hotel toda la semana, de lunes a viernes. Y de ahí vamos a conocer la realidad política, económica, social y cultural de la Argentina. Por ejemplo, nos llevaron en su momento a nosotros a Casa de Gobierno, donde te hacen la visita guiada, te reunís con el jefe de gabinete, vas al Congreso, al Senado, te reunís con disputados nacionales, senadores nacionales de diferentes provincias. Tenés visitas a, por ejemplo, periódicos, vamos a... Medio de comunicación, canales de televisión. La idea es como dar un panorama de la política y el ámbito social en Argentina, en este caso en Buenos Aires, conociendo un poco todo este... Entonces también, que es donde se toman las decisiones más relevantes del país. Medio de comunicación, corte suprema, el poder ejecutivo... Representantes de las provincias también, por ejemplo, van varios gobernadores que reciben a los participantes en las casas. Por ejemplo, la Casa de Salta hemos ido y nos recibió Juan Manuel Urtubey en su momento, cuando era gobernador de Salta. Yo también he tenido la oportunidad de ir a la Casa de San Luis y nos recibió Rodríguez Sá. Bueno, hay representantes. La idea es el pluralismo y el federalismo, ¿sí? Está representado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, País Federal se realiza este año del 23 de octubre al 29 de octubre. Y nosotros, para elegir aquellos que van a representar a la provincia de San Juan, que pueden ser uno, dos o tres, depende de la cantidad de inscriptos, realizamos el Seminario San Juan, que es una réplica de País Federal, pero acá en la provincia de San Juan. Sí, aquí está, acá en la provincia de San Juan. Esto se va a estar haciendo la semana que viene, del lunes al viernes. Están las inscripciones abiertas, nos pueden buscar en el Instagram de la organización, que es FURPASJ. Y buscamos más o menos replicar esto, que sea a nivel nacional, con gente de todo el país, acá en la provincia de San Juan. Un día. Con visitas a funcionarios de gobierno, a la Cámara de Diputados, a sectores privados, a empresas privadas, líderes en la provincia. La idea es un poco, esta lógica que tiene el Seminario País Federal a nivel nacional, repetirla aquí en San Juan, dando la posibilidad a quienes participan de intercambiar, conocer, hacer preguntas a gente con la que normalmente no es tan fácil llegar. Llegar y relacionarnos también, porque es fundamental crear una red acá en la provincia de gente que está más o menos en este, que intercambiamos todos los días, que tenés alguna posibilidad de tener algún intercambio, de necesitar o de llegar, decir, che, tengo un amigo acá, lo conocí en el seminario. Crear una red, una red en la provincia de San Juan. Eso también es fundamental y es lo que apuntamos en el Seminario San Juan. Bien. Tanto el seminario a nivel provincial como el evento que es a nivel nacional, ¿participan jóvenes solamente o abierto qué edades más o menos? Mira, está destinado, porque luego de todo esto, no es solamente el seminario, hay que rendir un examen. Es un examen de cultura general y luego una entrevista personal, si querés viajar a País Federal. Puedes hacer el Seminario San Juan tranquilamente, sin necesidad de rendir para ir a País Federal. O sea, el Seminario San Juan es abierto y gratuito. Ya, rendir para País Federal, tenés que rendir un examen que sería el día sábado, ¿bien? Está destinado a jóvenes que estén entre la edad de 25 y 35 años, ¿bien? Se me pasó un poquito la edad a mí, pero estaría interesante participar. ¿La inscripción es previa inscripción para el seminario de acá de la provincia? Sí, sí, sí. La inscripción está... Es donde te decía recién, nos pueden buscar en el Instagram de la organización, que es FURPSJ. Ahí pueden buscar el link, ahí contamos quiénes van a estar participando la semana que viene. Pueden inscribirse para el Seminario San Juan, que como decía Macarena recién, es totalmente gratuito. Y está destinado a jóvenes, más o menos entre 25 y 32, 35 años, que estén participando en la universidad, por ejemplo, que estén próximos a recibirse. Más o menos ese es el público de destino tal vez. ¿Recibirse en qué? Puede ser de cualquier carrera. ¿Cuál es la carrera? O sea, hay de todo. No es necesario una profesión particular, sino que te interese, que tengas vocación, que tengas ganas de formar una red, de entrar en contacto con otros jóvenes de la provincia de San Juan que tengan tus mismas operaciones, tus mismas ganas. Y creo que es propio de esta época, ¿no? Trabajar en conjunto, que no se aísle el trabajo en ciertos sectores, el político haciendo política y nada más, o el abogado solamente con leyes y nada más. Hay que hacer esta red de trabajo para que la Argentina crezca. Justamente la FURPS es esto, es el intercambio de fortalezas, es debatir, intercambiar, relacionarnos, y creer que desde la construcción conjunta se crece, se crece, es lo que buscamos. Apuntamos a, somos los de las jóvenes de la no grieta, decimos, porque van a estar participando en el seminario este año representantes de todos los partidos políticos y del ámbito público, privado, o sea, están todos incluidos acá en esta semana. ¿Cómo ha sido la experiencia que ustedes dos han tenido al haber participado? ¿Les ha servido en la práctica después cuando han seguido estudiando o como profesionales? La experiencia te permite acceder a conocer cómo muchas de las decisiones que vemos a diario en el país, de lo que sucede en el país, que vemos en las noticias y demás, nada, que son tomadas por personas de carne y hueso que están, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, pero lo que sucede acá en San Juan es lo mismo, son personas de carne y hueso que están trabajando en un lugar determinado de manera temporal, digamos, como es una persona que está en el poder ejecutivo, en el legislativo, y poder intercambiar con ellos te da sin duda una perspectiva. Te digo que son los temporales más conocidos. Exactamente, exactamente. Entonces te da la posibilidad de intercambiar, ver con ellos, hablar con ellos, hacer preguntas, cualquier duda que uno tenga, siempre en el marco del respeto, pero, digamos, se puede tener ideas diferentes y dialogar e intercambiar ideas sin ningún problema y ese es el objetivo principal que tenemos, poder intercambiar y a partir de este intercambio fortalecer lo que necesita en el país, que es más democracia y paz social, claro. Exactamente. Qué bueno. En cuanto a la abogacía, ¿cómo te ayudo a vos? Yo actualmente me, a ver, en realidad yo no solamente me desempeño como abogada, también soy, no solamente soy representante de la FURP, sino también represento a las asociaciones civiles como Conciencia Joven, por ejemplo, también formo parte y me ha servido en el ámbito más de trabajo con la comunidad. La verdad que, bueno, también como abogada te da otros conocimientos, por ejemplo, para mí fue espectacular poder ir a la Corte Suprema de Justicia y que me reciba Lorenzetti. Nunca en mi vida pensé que iba a tener esa posibilidad y la tuve, de preguntarle, de dialogar, de terminar la charla, quedarte con él, charlar un poco. Entonces, es como, para mí fue, en ese momento, impresionante tener contacto con alguien de la Corte Suprema de Justicia o con el jefe de gabinete, ver todo lo que estudié en la Constitución, verlo plasmado, ir al Congreso, poder charlar con los diputados, conocer el Congreso de la Nación, porque yo nunca, por ejemplo, había entrado al Congreso de la Nación. Así que, bueno, esas cosas me las llevo y las atesoro conmigo. Qué bueno haber tenido esta experiencia y llevarla a la práctica después en el trabajo de ustedes. Exactamente. Es increíble. Y la última pregunta que les iba a hacer, ¿tiene algún costo poder participar? El Seminario San Juan es gratuito. Bien, es libre y gratuito. Se pueden inscribir a través del formulario que está en el Instagram, furbsj. Ahí respondemos consultas. Mi Instagram personal es maki26. Si quieren, también les puedo contestar desde allí. Pero en furbsj está toda la información. De hecho, ahí estamos subiendo quiénes son los que van a participar este año, que ya hay varios confirmados y hemos ido publicándolo a través de las redes. El Seminario País Federal, que es el que se rinde el examen el día sábado, ese sí tiene un costo. Bien. Y es una inscripción aparte, pero pueden participar perfectamente del Seminario San Juan de manera gratuita. Excelente. Muchísimas gracias, chicos. Que sigan los éxitos, que es un éxito, FURP, y a nivel nacional. Sí. De todas las provincias están participando. De todas. No hay ningún ausente. Así que, bueno, los incentivamos a que participen porque ayuda. Ayuda en todos los ámbitos y de cualquier carrera que estén estudiando o que estén ejerciendo. Así que, está la invitación hecha y nos vamos con esto. ¿A dónde? Nos vamos a otra entrevista de esta manera.